Sí, bueno, una de las grandes novedades de esta temporada va a ser que a mediados de octubre, si todo va bien, va a estar operativo nuestro catamarán El Cóndor, que es un catamarán proveniente de la ciudad de Bariloche. Se trajo antes de la pandemia, llegó al Calafate, desarmado en varias partes, todo por la Ruta 40. Un catamarán que estuvo navegando en la Isla Victoria, estuvo mucho tiempo fuera de uso en Bariloche y la empresa lo adquirió ya hace varios años. Llegó con la pandemia, estuvo ahí estacionado en el puerto muchos años y ya hace más de un año que se está trabajando en ese barco para tenerlo todo listo, apuntando a que ya esté operativo para mediados de octubre. Si todo va bien a mediados de octubre, el catamarán El Cóndor va a estar navegando frente a Glacear Perito Moreno. Va a estar nuestra navegación Moreno Spirit, que es nuestra navegación de una hora frente a la pared norte de Glacear. Así que lo bueno es que vamos a tener más capacidad con ese barco. Claro, ¿y cuántos son? La capacidad del catamarán El Cóndor es para 300 pasajeros, así que vamos a ampliar significativamente nuestras plazas. Así, bueno, podemos dar satisfacción tanto al requerimiento de las agencias de viajes que trabajan mucho en forma directa con nosotros, como al pasajero particular que pueda adquirir la navegación el mismo día en el puerto Perito Moreno, que es donde nosotros trabajamos. Claro, bueno, ¿esto, digamos, libera a un barco, el que actualmente está haciendo, para hacer alguna otra excursión, o va a reforzar el Cóndor? ¿Cómo lo proyectan eso? Sí, la idea es que el Cóndor ahora quede operando solamente el Moreno Spirit y la embarcación Santa Fe, que es la que actualmente está navegando este circuito, quede de backup en caso de que se necesite un refuerzo o que hará como para algún servicio en privado, algún charter, así que, bueno, esa embarcación por un tiempo más la vamos a tener y, bueno, cuando podamos seguir ampliando las flotas, se hará, bueno, otro destino tendrá la Santa Fe. Pero, bueno, hoy por hoy, sí, la idea es que solo esté operativo el Cóndor con el Perito Moreno. Bueno, y tiene siempre el Southern Spirit una excursión distintiva que es... El Maya Spirit Trek. Es nuestra navegación estrella, que la verdad que es tan linda que con muchas ganas la estamos ofreciendo acá en la Feria Internacional de Turismo. Es a lo que estamos apuntando justamente, es nuestra navegación que queremos promocionar más. Ya que visitamos un lugar del Parque Nacional que somos los únicos que tenemos el privilegio de visitar, que es el Seno Mayo, con caminatas en Bahía Toro, en Cerro Negro. Y luego navegamos al Glacier Perito Moreno con navegación más pasarelas. Así que es una excursión de día entero, donde conocemos lo que es el corazón del Parque Nacional, como le decimos nosotros, que los bosques más lindos que tiene el Parque Nacional están en el Seno o Canal Mayo. Y, bueno, la verdad que tenemos el privilegio de poder visitarlos, llevar turistas a esa zona. Y la gran satisfacción es que la gente queda muy contenta, las encuestas lo demuestran, y después tenemos mucha gente que viene por el boca a boca, que es lo que más satisfacción nos da, ¿no? Saber que el amigo, el padre, la recomendó nuestra excursión. Y, bueno, eso indica que, más allá de que los paisajes son hermosos, tenemos todo un servicio a bordo, la tripulación, que es excelente, los guías con los que trabajamos son muy buenos. Así que tratamos de dar un servicio de excelencia. Bien, esta excursión justamente tiene todavía un recorrido, comparativamente con otras, corto. Pero esta feria, digamos, un poco sirve de termómetro para saber qué tan conocida, cómo va progresando ese conocimiento. ¿Ustedes ven que de a poco está siendo cada vez más impuesta esa excursión? Sí, 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 cada vez. Bueno, ahora nosotros arrancamos la novena temporada del Mayo Aspiri Trek, con el Moreno Aspiri venimos ya de antes, pero sí, se está posicionando dentro de los productos de Calafate. Y, bueno, la gran ventaja es que nuestras caminatas son aptas todo público, no tenemos restricciones de edad, y las agencias cada vez lo ofrecen más. Y, bueno, sabiendo de que el producto realmente gusta, ¿no? Y eso es lo principal. Gracias. 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 Gracias.